Tener todo lo que tengo, si esto es tan fácil, hazlo tú, a ver si superas a la baby de yo en sí Todos quieren ser como gay, yeah, yeah, tú la ves brillar y de envidia muere Baila, ven y baila, ven y baila, ven y baila, ven y la, la, la Hola, hola, montate en mi... Y a tu lado me da igual, lo que puedan decir, contigo soy fuerte y ya puedo vivir Porque a tu lado me da igual de mi, y es que estoy mal de la cabeza Esa, y no lo puedo controlar, ya que ni nada le interesa Esa, ya chica deja de mostrar, dicen que soy la copia en la orilla Take a number, get a line, get a hook, how the fuck I waste my time This is something better than me, si conmigo te quiere venir This is when you come for me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!